Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Yo hoy el vídeo que voy a hacer son unas pastillas, unas pastillas efervescentes para el inodoro, el bate o como le llaméis. Y son fáciles y económicas. Mirad, dejan el bate lo que es por dentro, ya sabéis que del agua y del pipí eso se va poniendo por dentro como amarillo o así oscuro de la cara del agua. Y por mucho que le demos, pues muchas veces no le sale. Bueno, pues con estas pastillas que vamos a hacer, le vamos a quitar eso amarillo que le sale de la can y del cerro. Os digo los ingredientes y empezamos ya. Bueno, pues lo que vamos a utilizar es una taza de bicarbonato de sodio, media taza de ácido cítrico. Este ácido cítrico es el que se utiliza, mirad, os lo enseño, es el que se utiliza también para la repostería, para hacer dulces, es el que se utiliza. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace por si queréis comprarlo. Media taza, como he dicho, de ácido cítrico. Una cucharada y media de lavavajillas o lavatraste, como lo llaméis. Y mirad, guantes, esto es opcional, yo se lo voy a poner, pero esto es opcional. Le podéis poner 10 gotas de aceite esencial del árbol del té para desinfectar. Y otras 10 gotas de aceite esencial del limón, da olor y desinfecta. Un bote atomizador con agua, un poco de agua. Un molde de silicona, este lo he comprado yo en vasachino. Esto luego se deja solamente para los productos que hagamos de limpieza. Y unos guantes también. Pues esto es lo que vamos a necesitar. Bueno, pues yo he puesto, como veis, una taza de bicarbonato de sodio. Esta es de 250 mililitros. Es la taza de desayuno. ¿Qué queréis hacer menos? Podéis hacer menos. Bueno, eso ya a vuestro gusto. Con la misma taza voy a poner media taza de ácido cítrico. El ácido cítrico le pasa lo mismo que al bicarbonato, que se queda hecho grumo, pero no le pasa nada. Vamos. Voy a poner media taza de ácido cítrico. Añado la media taza del ácido cítrico. Y ahora le voy a poner una cucharada y media de lavavajillas o lavatraste, como lo llaméis. Una cucharada y media sopera. Vamos poniéndoselo poco a poco. Ahí. Una. Y media. Bueno. Le voy a añadir también las 10 gotas del aceite esencial, del arroz del té, como he dicho antes. Porque nos ayuda también a desinfectar en la zona común que debemos de tener siempre limpia y desinfectada. Vamos a ver cómo cae. Y ahora voy a poner lo que es el aceite esencial de limón. ahí está ahora voy a mover y vamos a ir integrando los tubos y luego le pondremos con con el bote atomizado pondremos poco a poco agua para dejarlo como si fuera una la arena húmeda no dejarlo demasiado húmedo para que no tarde tanto en secar voy a mover un poquito y ahora volvemos bueno pues lo he estado moviendo un par de minutillos y no hace falta ponerle ponerle agua ya os digo para que no nos quede demasiado húmedo y tarde mucho más en secar mirad os voy a enseñar como queda y que por ejemplo si cogemos y apretamos nos queda hecha una bola bueno pues yo ahora voy a ir poniéndolo en los moldes las vamos a ir rellenando vamos vamos dándole así para que quede compacto lo que es la luego la bola bueno pues me voy a quedar aquí mientras rellenándolo mirad yo ya lo he puesto en el en los moldes y os digo no llenarlo hasta arriba como más o menos la mitad porque con el con el ácido cítrico sube para arriba no hace como efervescencia y sube para arriba bueno pues yo lo he puesto y no lleno hasta arriba ahora el que me queda voy a hacer una bola también podéis si no queréis ponerlo en los moldes pues lo podéis hacer en bola bueno pues como veis la parte de la que he puesto en los moldes en el molde me han salido estas las voy a dejar entre 4 o 6 horas dependiendo también de la temperatura que haga en vuestro país lo voy a dejar que se sequen y luego ya pues vamos a probarla bueno pues mirad ya ya se han secado y ahora las voy a poner podemos ponerla en bien un tarro de cristal vamos a ver en un tarro de cristal bueno ahora mismo aquí no tengo o podemos ponerlo en cualquier tupper y luego lo dejamos que no esté tapado de todo para que se sequen bien y no se no se vayan a quedar un poco húmedas bueno pues mirad yo ahora nos vamos ya al cuarto de baño voy a ponerlo para que veáis la reacción que hace bueno pues mirad esta es la pastilla que he hecho y lo voy a poner ahí dentro del bate y ya veréis como va siendo voy a acercarle un poquito más veis como hace la efervescencia que he dicho lo vamos a dejar ahora que actúe durante 10 minutos más o menos y luego después le voy a dar con el cepillo con el cepillo del bate y os enseño como ha quedado pero lo voy a dejar unos 10 minutos y bueno allá y le he dado voy a estirar un poquito y veis lo que es en el centro voy a tirar otra vez de la cistina y os enseño como ha quedado por dentro a ver si se quita la espumilla esa que hay mirad como ha quedado ¿ves? mejor imposible ¿ves? me acerco más para que veáis bien como ha quedado bueno pues mirad ahora voy a desmoldar estos y ya os digo me han salido 23 aquí ahora mismo tengo 9 más que el que he utilizado en el cuarto de baño y estos que ahora voy a desmoldar y bueno pues espero que os guste son buenísimos ya os digo limpia perfectamente esto podéis limpiarlo pues cada 2 o 3 días echarle una pastillita de estas para que no llegue a formarse el sarro bueno niñas pues mirad que sencillito es hacer esta esta pastilla para el inodoro para el váter son buenísimas y también podéis ver en mi canal que también tengo otras recetas hechas con ácido cítrico que no solo se pueden hacer estas pastillas bueno pues un besazo muy grande para todos y para todas espero que os guste y hasta el próximo vídeo darle a me gusta suscribiros si no estáis suscritos tenéis que darle a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo si no no podéis verlo bueno pues muchísimas gracias a todos y a todas también si queréis buscar algún vídeo en concreto podéis darle a la lista de reproducción y allí os salen por separado lo que es en grupo tanto de limpieza como de comida como os va saliendo y ahí los podéis ver un besazo muy grande para todos y para todas y que tengáis un buen día un besazo